Oye, Val, ¿cómo voy de aquí a Cuatro Caminos? ¿Qué tienes en Cuatro Caminos? Una reunión, después. ¿Una reunión? Sí. ¡Uh, qué bien, ¿no? Sí, ¿qué, cómo voy, digo? Tribunal, diría yo. Tribunal, vale. Creo que me voy a ir andando, ¿eh? Yo si termino esto bien, voy contigo. Es que con la bici lloviendo paso, ¿eh? Creo. Ya no tengo nada. ¿Qué? Que con la bici paso, ¿no? Lloviendo, uf.